Es el canal de MauPlants y hoy vamos a trasplantar fresas. Sentimos, si no hemos grabado un vídeo desde un mes y medio, pero es que ha ocurrido una situación. Dale a like y suscríbete si quieres que en el siguiente vídeo expliquemos la situación, pero con más de 20 likes. Ya hemos trasplantado una fresa como prueba para el vídeo y así ha quedado un resultado bastante bueno. Ahora vamos a cavar un hoyo para trasplantar la fresa. Ahora vamos a meter la fresa en el hoyo. Le echamos tierra por encima. O podéis coger tierra y echársela ya definitivamente. Y la regamos un poco, un buen riego. Los materiales que necesitamos es una regadera. Que por cierto, hemos cambiado de regadera, ahora es otra. También una azada para cavar el hoyo, porque con las manos yo ya lo he hecho con la otra fresa y no me ha ido muy bien. Y luego también, que sea un tiesto grande, para que podáis meter las fresas y meter la tierra. En este tiesto ya habíamos plantado cosas. Y bueno, por hoy ha sido el vídeo, espero que os guste, dadle a like y suscribiros. Y no es que os olvide, si le dais más de 20 likes o 20 likes, en el próximo vídeo os explicaremos cuál ha sido la situación. Durará muy poco ese vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!